Yo, primero, contamos la historia. Yo empiezo. En el pueblo de Alcubier están los mismos monegros, nació Madiano Bavir, cucaracha al bandolero, cucaracha al bandolero, cucaracha al bandolero. Marianico de Zagal, con el ganado a la tierra, balderas y carrascabal, eran su única escuela. Bueno, yo empiezo así la historia. ¿Por qué? Porque es una forma antigua de contar historias. Y porque los ciegos y los antiguos comediantes, pues, iban por los pueblos, contaban historias de crímenes, o de sucesos, y luego daban unos papeles con estos dibujos a la gente. Unos papeles pequeñitos. ¿Pero por qué hago? Hago esto para también decirle a la gente que le voy a contar...